Hola que tal mi gente les hablo Chuyo traiéndoles el repaso final de Kanojo mo Kanojo para el anime Este ha sido un anime en el cual pues ha sido divertido ver y voy a dar mis opiniones al final del video Pero quiero recordarles a ustedes de que si es que aún no lo han hecho les agradecería bastante Si se suscribieran al canal porque definitivamente ayuda bastante, les encanta tener su apoyo Y sobre los comentarios que ustedes piensan, siempre les leo sus comentarios y pues ayuden a ser parte de esta comunidad para que sigamos creciendo Pero entremos ya al repaso Empezamos con Nagisa, que ella decide darnos la explicación de cómo es que ella se enamoró de Naoya Y de verdad que no entiendo realmente qué es que ella vio en él Porque realmente no había sentido Ella se enamoró de él por lo que ella pudo ver de él Ella simplemente fue observadora en todo y fue más como motivación para ella para que ella mejorara Que enamorarse de la persona que es Naoya Se dio cuenta que Naoya es una persona que no se rinde, siempre va a luchar y luchar para obtener lo que quiere y es persistente Y no es que es mala persona ni que sea loco, sino es que él sigue persistiendo Y vemos cómo es que ella se dio cuenta de que Naoya pues estuvo tras Saki desde que eran niños Y que cada, básicamente una vez al mes, ella siempre la rechazaba Hasta que al final vemos que ella decidió dar la oportunidad Y aquí es donde vemos cómo es que Nagisa ve el ejemplo de cómo es que él siempre quiso luchar por tener el amor de ella Y piensa que ella puede ser lo mismo Ella hizo todos estos cambios y pues hasta llegar al punto donde ha llegado ella a cambiar su personalidad, su apariencia Y pues ahora es una persona totalmente distinta por Naoya No sé si realmente decir si es amor, pero es la explicación en la cual ella da Pero después de esto pues vemos cómo es que Naoya se da cuenta de que él escuchó todo Él estuvo ahí en el lado de los hombres y que pudo escuchar todo lo que estaba diciendo entre ellas dos Y aquí es donde vemos cómo es que el episodio cambia totalmente Porque vemos cómo es que ella por estar bien avergonzada por todo lo que él escuchó Ella decide correr, pero no solamente por eso, sino también el hecho de que ella pues Crie que todo se quedara como estaba Ella se iba a conformar con ser la segunda Y pues vemos cómo es que todos también corren tras ellas Y los demás se quedan cansadas Pero al final vemos cómo es que Nagisa sigue corriendo Pues por el entrenamiento que ella estuvo dándose Corría todos los días Ella pues se alojó Y pues vemos cómo es que Naoya pudo llegar hasta el final Ella ya estaba completamente cerrada a la opción de ella querer buscar más Y se hicieron preguntas hasta el punto de que Ella dijo, bueno él dijo que si las cosas no van bien Pues ella le iba a querer rogar hasta que se arreglara la situación Y dice, no tienes que ser la segunda porque yo amo a los dos de ustedes como mis primeras Los quiero a las dos y los quiero que ustedes no sean tan reservadas Quiero que ustedes sean abiertas y quiero que sean felices conmigo Y al final pues vemos cómo es que esto pues le da el empuje necesario a Nagisa Para después salir un poco más de su confort Vemos cómo es que ella decide ser más seria Porque ya vemos cómo es que los demás hasta tomaron un taxi para llegar a donde estaban ellos Y vemos cómo es que ella pues dice la verdad Dice que ella es la novia de Nagisa Ay digo perdón, la novia de Naoya Y vemos cómo Saki dice, no sí, él está con nosotros dos Vemos cómo es que Shino pues no lo puede creer Y de verdad que qué chistoso la reacción de ella Hasta el punto que vemos cómo es que el día siguiente ella Bueno, después de que regresen las vacaciones vemos escenas como es que ellos pasaron las vacaciones juntas Que se vio bien lindo Vemos cómo es que ahora en la casa de Shino empiezan a hablar Y ella pues quiere ser la verdad Y pues se da cuenta que Naoya no es mala persona Y que él siempre ha sido este tipo de persona de no tratar de rendirse Lo mismo se puede decir en el caso de Nagisa A ella le gusta la personalidad de cómo es Naoya Que él nunca se deja rendir Entonces era chistoso Y vemos cómo es que ahora ya son más abiertos todos en esta situación Porque vemos cómo es que al final Vemos cómo es que ya Rika también se mete ahí a la hora de lonche con Nagisa y con Saki Y no se deja Entonces es bien chistoso al final Como es que todos se montan ahí Y pues la felicidad para Naoya es que felicidad también sienten ellas Como también Y pues luchar, luchar siempre Pero al final, voy a decir Estos son mis pensamientos finales de esta serie Fue cómico Una serie en la cual Si es que haya un segundo temporada lo voy a ver He escuchado que el manga es interesante Quizás le doy un vistazo a ver si es que vale la pena Pero en cuanto al plot y todo eso Pues no es el mejor Prefiero otras series que ha hecho el mangakan anteriormente Pero ha sido una serie entretenida Y una que no lo puede llevar a la ligera Pero eso es todo de parte mía Espero que a ustedes les haya gustado este repaso Y esta serie Cuídense mucho Y la verdad Gracias